con democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete veinte minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Geller, le invitamos a un diálogo para hablar de un tema estructural que venimos hablando años y que penosamente por falla, todos de alguna manera tenemos alguna culpabilidad, por cierto, la autoridad llamada establecer políticas y regulaciones desde el estado, llegamos de nuevo al anuncio que hiciera este fin de semana el gobierno, la suspensión del servicio de luz, a escala nacional, desde las veintidós horas de este miércoles hasta las seis de la mañana de este jueves diecinueve de septiembre. Leíamos con interés la propuesta que ha hecho la Cámara de Comercio de Quito, que el abordar el tema no solo por el por la situación del estiaje, sino también años de abandono y un marco normativo obsoleto. Partamos inevitablemente de lo que estamos viviendo y cómo lograr soluciones con propuestas viables y concretas en el país. Doña Mónica Geller, muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué propone la Cámara de Comercio de Quito frente a esta realidad? A ver, lo primero que es importante reconocer es que el sector energético está en emergencia, está en un estado de salud gravísimo y que no podemos ver el problema como un tema de coyuntura o como un tema producido única y exclusivamente por el estiaje. El sector energético es un sector que ha sido manejado muy mal durante muchísimos años. La gran mayoría de la infraestructura productiva en el sector energético que tiene el Ecuador tiene más de 30 años. No se han hecho los mantenimientos adecuados, no se han hecho las suficientes inversiones, no se ha diversificado la matriz energética. ¿Cómo puede ser que todavía a estas alturas del partido tengamos que rogar que llueva para tener energía? Eso está mandado a recoger. Hoy hay muchísimas alternativas. El mundo entero tiene una matriz muchísimo más diversificada y nosotros nos quedamos en el pasado. Entonces, siendo cierto que hoy hay que enfrentar la coyuntura y la emergencia, también se vuelve fundamental que el Ecuador haga un análisis profundo, estructural y que tomen los correctivos para que esto no nos siga pasando una y otra vez. Porque es evidente que así será con el calentamiento global, con el cambio climático. Cada vez más tendremos problemas de estiaje. Y no puede ser que estemos mirando esto como un tema de ver cómo resolvemos el tema de la lluvia en vez de tener una planificación diferente, orientada a la modernidad, donde haya inversión privada, donde haya inversión extranjera, donde se cambie ese marco legal obsoleto, que es parcialmente culpable del desastre en el que estamos y que más bien tengamos una postura abierta, comprometida con el desarrollo del país y no con los lenguajes políticos. Que hablemos de una diversificación que nos permita sustentar y solventar la demanda que es cada vez mayor, porque hay una población que crece. Es decir, necesitamos replantear esto técnicamente, con inteligencia y con apertura de mente. Doña Mónica Geller, ¿qué hacer con una matriz energética, por ejemplo, que tanto se ha hablado en el país durante los últimos años o décadas? A ver, el problema es que la ley, como está planteada, es restrictiva y no facilita y no fomenta la inversión. No podemos olvidarnos que Ecuador es un país quebrado y esa es una realidad que el país tiene que aceptar y tiene que enfrentar. No hay recursos públicos, ni siquiera para el gasto corriente, mucho menos para inversión en infraestructura. Eso quiere decir que necesariamente hay que replantear el marco legal y hay que permitir inversión privada, inversión extranjera, acuerdos públicos privados, es decir, hay que abrir toda la gama de posibilidades para que haya un nuevo aire y una nueva posibilidad de inversión. Cuando esto se dé, hay que fomentar nuevas fuentes energéticas, es decir, el tema hidroeléctrico no puede ocupar la gran mayoría de nuestra capacidad, porque está claro que no va a haber estabilidad en la lluvia en los próximos años. Necesitamos explorar y fomentar inversión en otros tipos de producción energética, que mejoren el promedio, que diversifiquen la matriz energética, que sean menos dependientes del clima y que nos permitan asegurarnos el abastecimiento energético para los próximos años. Y la infraestructura que se ha construido aquí, mucho de lo cual ha tenido problemas serios como el proyecto, la obra, la central, sino hidro, construida por sino hidro, la cogecordo sincler. Es que ese no es el único problema, por eso yo insisto, no podemos hacer análisis tan pequeñitos y tan faltos de estrategia. Sí, cada una de las inversiones ha tenido sus problemas, esa es una inversión de muchos años, no hemos tenido nueva inversión en los últimos diez años, seguimos hablando de ese proyecto, pero no ha habido nada nuevo en los últimos diez años, no ha habido el mantenimiento adecuado en los últimos quince o veinte años, no ha habido una planificación de inversión que sea proporcional a la demanda creciente, es decir, el problema es tanto más profundo y tanto más grave que no podemos circunscribir la discusión a esas cosas tan puntuales. En todo caso, es importante trabajar en la normativa, en este caso la Asamblea Nacional, también en el Ejecutivo para ir avanzando con la infraestructura y también el marco legal que ha sido señalado como obsoleto. No sé si usted me escucha, se costó hay un minuto. Sí, decía, hay una serie de desafíos que hay que cumplir, entre ellos... Sin duda, el primer tema es la no apertura a la inversión privada en lo que nosotros denominamos en el Ecuador un sector estratégico. Pero entonces, ¿quién va a hacer las inversiones? Si no permitimos inversión privada y no tenemos dinero público, estamos condenados a que no haya inversión. Eso es un absurdo. Tenemos límites que no son correctos ni proporcionales en la autogeneración. No es lógico que en una situación tan grave como la que tenemos hoy tengamos limitación en la autogeneración. Es decir, todo el marco legal, toda la estructura, toda la forma en la que está planteado el sector, es absurdo y se ha vuelto demasiado político y obedece a unas agendas que satanizan la inversión extranjera, que satanizan el control de sectores estratégicos, en fin, una serie de dogmas que hoy carecen de sustento pero que además nos han llevado al desastre. ¿Quién va a ser las inversiones necesarias? ¿Cómo garantizamos que haya el abastecimiento necesario ante una demanda creciente? Porque tenemos más población, porque queremos un sector productivo competitivo, porque tenemos infraestructura muy vieja que está obsoleta, porque no se han hecho mantenimientos adecuados durante muchísimos años. Es decir, ¿cuál es la alternativa? Si le decimos no a todo, porque en el Ecuador nos hemos vuelto especialistas en decir no, pero nunca damos una alternativa. Entonces, ¿qué sí? ¿Cómo solventamos el problema si no permitimos inversión privada? Claro, el problema radica en esto que es muy grave, la centralización y el manejo que hace el Estado ecuatoriano, que más allá del papel regulador que tiene, simplemente ni hace ni deja ser por falta de recursos. O sea, ¿cómo abrirse esto hacia la inversión nacional y extranjera? Hay que cambiar la ley, hay que permitir inversión, eso es todo. Si esto no es tan difícil, hay que cambiar el marco legal, hay que permitir la inversión extranjera, y hay que dejar que vengan los capitales del mundo a hacer las inversiones que nosotros no podemos hacer. Para eso, por supuesto, hay que acompañar eso con un marco que garantice estabilidad jurídica, y eso es todo un problema transversal que afecta a todo tipo de inversión extranjera. Pero lo primero es hacer conciencia de que no podemos seguir en esas posturas dogmáticas que carecen de fondo y de forma, y que hoy nos tienen en este y en otros temas condenados al pasado. Pero también hay una diversidad de temas, por ejemplo, ¿por qué seguimos solo dependiendo mayoritariamente de la energía hidroeléctrica? ¿Por qué no se ha cometido tanto? Se ha hablado de incursionar con la energía solar, la energía eólica, que realmente el aporte es muy reducido en el país. Porque no ha habido inversión de ningún tipo. Cuando usted tiene un marco legal que no permite inversión extranjera, y tiene un estado que tiene un control absoluto del sector y no tiene dinero, evidentemente no ha habido inversión de ningún tipo de infraestructura en el tema energético. Por supuesto, y se lo dije al inicio de esta conversación, la matriz tiene que ser diversificada, hay que hacer inversión en diferentes tipos de producción energética. Es absurdo que sabiendo que hay cambio climático, que hoy cada vez más hay estiaje en Ecuador y en Colombia, que es el país que nos subsanaba las diferencias en nuestra producción energética. Es absurdo que sigamos dependiendo de la lluvia. Es decir, eso no corresponde a la modernidad. Hoy hay tantas alternativas con las que podríamos subsanar el problema. Pero si no ha habido inversión en más de 10 años, ¿de qué estamos hablando? Es decir, primero tenemos que tener claro que se necesita abrir el sector para que haya inversión privada, tanto local como extranjera. Porque el Estado no lo puede hacer, el Estado no tiene los recursos. Y una vez que tengamos un marco legal que nos permita la búsqueda de esa inversión, tenemos que fomentar que haya una diversificación en la matriz energética. Doña Mónica Geller, ¿qué hacer? ¿Cuáles deben ser los papeles a asumir si aquí está involucrado todo el país? Por ejemplo, ¿qué debe hacer el gobierno? A ver, nosotros hemos planteado algunas cosas. La Asamblea tiene que poner su cuota aparte y tiene que colaborar con un mejor marco legal. El Ejecutivo tiene que fomentar inversión extranjera, tiene que fomentar que haya la estabilidad jurídica y las garantías constitucionales para que haya dicha inversión. La academia tiene que ser parte de esta conversación país, tiene que generar información y propuesta basada en técnica. La ciudadanía tiene que comprometerse con un consumo responsable. El sector privado tiene que corresponsabilizarse tanto con un consumo responsable como con un aporte en los excesos de su autogeneración. Aquí todos tenemos que poner el hombro, porque de otra manera cada vez estaremos peor y no cada vez estaremos mejor. Hay que reconocer el estado de gravedad del sector y hay que hacer un aporte colectivo de sociedad que sea aislado de los dogmas y de las ideologías políticas y hay que buscar el bienestar de toda la sociedad ecuatorial. ¿Qué hacer con la Asamblea Nacional que le corresponde en materia de legislación actualizar las leyes del país? Recordemos que meses atrás aprobó con gran pompa la ley no más apagones, que fue meramente declarativo. Mire, yo creo que la Asamblea primero tiene que hacer su tarea y tiene que entender técnicamente las condiciones actuales del sector. Y tiene que hacerlo técnicamente, insisto, porque no puede manejarse este tema como un tema político. No es un tema de alineación de bloques, es un tema de lo que se necesita como país para resolver un problema que aqueja transversalmente a toda la sociedad y resolverlo de manera técnica. Hay que cambiar el marco legal, hay que permitir la inversión privada, hay que fomentar la inversión extranjera y eso requiere que la Asamblea haga un cambio normativo que modifique las condiciones actuales en ese sentido. Y eso, ojo, no implica ceder control, ni allanarnos a fuerzas extranjeras, ni todo lo que se ha dicho a través de los años. Significa única y exclusivamente el reconocer que Ecuador está quebrado, que no tiene dinero, que no puede hacer las inversiones necesarias y que si no las hace alguien más, no tendremos suficiente energía nunca. Bueno, ¿y el papel que debe asumir el sector privado dentro de este contexto frente a la crisis energética? ¿Cuál debiera ser, doña Mónica Geller, el papel que debe asumir el sector privado? Que aquí hay corresponsabilidad de todos, por cierto, el gobierno, el ejecutivo, con las políticas a llevar a cabo, la Asamblea, con la legislación oportuna, pero también el sector privado. ¿Cuál debiera ser el aporte concreto en este sentido? Le decía que yo le reconozco, sobre todo al sector industrial, que ha sido estupendo en esta coyuntura y ha ofrecido sus excedentes en la autogeneración, y se ha comprometido a usar autogeneración en la medida de lo posible y de sus capacidades para no consumir la energía pública. Y eso es maravilloso y es estupendo, y yo le valoro enormemente al sector productivo, que siempre, siempre está más allá de sus intereses personales y está dispuesto a aportar. También le reconozco al sector productivo, que ha hecho un compromiso de un uso responsable y con una lógica de ahorro, dada esta crisis. Esa es la responsabilidad y el actuar correcto del sector productivo. Y por supuesto, si hubiese una normativa más amplia y más permisiva, estoy segura que el sector productivo se comprometería con inversión para subsanar el problema. pero eso sólo lo podrá hacer con el marco normativo adecuado que permita dicha inversión. Con el actual marco normativo está impedido por falta de facilidades que el Estado, las leyes, la normativa le impiden. Claro, por supuesto. En la autogeneración los límites son muy bajos y en la inversión de gran infraestructura para abastecimiento del país está prohibido. Es decir, el país está amarrado, tiene una camisa de fuerza. No puede salir de este bache. No hay inversión pública. No se permite la inversión privada y hay límites para la autogeneración. En definitiva, un desastre. Por ello es importante incentivar la inversión privada para compartir la responsabilidad. Pero reitero, si hay estas limitaciones va a ser muy difícil salir en las actuales condiciones, doña Mónica. No hay la posibilidad. No existe. Yo le reitero, el problema es que el marco legal actual no permite nada diferente que lo que tenemos. No hay inversión pública y la ley circunscribe el sector a la inversión pública. Pero el Ecuador es un país quebrado con déficit fiscal, subsanando su gasto corriente con dinero de multilaterales. Muchísimo menos podrá hacer inversión en el sector. Y el sector privado está prohibido de hacer inversión en el sector energético y para el autoconsumo los límites, a pesar de que han sido recientemente mejorados, siguen siendo demasiado bajos. No subsanan el problema del consumo en la producción. Entonces, no hay salida. El marco legal nos tiene atrapados sin posibilidad alguna de que esto sea resuelto. Por eso yo le imploro a la asamblea hacer un análisis técnico y con urgencia modificar esta normativa que permita y busque la inversión extranjera para poder proyectarnos al futuro con algo de optimismo en este sector. Bueno, es importante la tarea que debiera cumplir y que no lo hace la asamblea nacional. Se preocupa de otros temas menos de este tema estructural. Ahora, la academia, haciendo un análisis de cada sector, la universidad ecuatoriana, ¿cómo debiera aportar a instituciones como la Politécnica Nacional, que periódicamente hace estudios, que permita poner a tono estos desafíos del servicio eléctrico? Primero, entendamos que este es un tema técnico. Yo reitero una y mil veces, este es un tema que debe ser manejado técnicamente, no políticamente. La política debe ser el resultado del análisis técnico. Por tanto, la academia juega un rol fundamental desde propuesta, como bien hablábamos hace un minuto, en la forma de diversificar la matriz, hasta valoraciones de consumo, optimización, análisis de jugadores, es decir, la academia podría jugar un rol supremamente importante en la conversación país de este y otros temas. Ahora, en esta corresponsabilidad, también la ciudadanía a veces no somos conscientes del uso de la energía eléctrica, peor en estas condiciones. ¿Cuál debe ser la corresponsabilidad de la ciudadanía de los hogares ecuatorianos? Mire, yo creo que los ecuatorianos somos en general nobles, aportadores, y acostumbrados un poco a ser víctimas de las malas decisiones que ha tenido el Ecuador durante muchísimos años. Yo creo que hay un compromiso de la ciudadanía a un consumo responsable, pero eso es un paliativo, sin duda importante, sin duda necesario en este momento, sin duda, hay que hacer un ahorro responsable en el consumo, pero esa no es la solución a mediano y largo plazo. Y también hay otros actores como los gobiernos locales y provinciales, ¿acaso no debieran también compaginar con el Estado y con la crisis y adecuarse en este sentido? Por supuesto, el Estado es uno solo, el Estado está compuesto por todos los actores de gobierno, más todas las instituciones que pueden aportar. Por supuesto que los gobiernos seccionales tienen que cumplir su cuota aparte, pero nuevamente, la gran carga en este problema recae sobre la Asamblea y el marco normativo. Ese es el peso significativo del problema, una mala normativa que no permite hacer inversiones de gran envergadura, que son las que se necesitan para resolver el problema de manera real y a largo plazo. No podemos minimizar el problema y no podemos seguir volviendo una conversación que no es la correcta. Ecuador es un país con una población que ha crecido, con una productividad que demanda más energía. La productividad requiere de un abastecimiento estable de energía. Eso solo se soluciona con inversión moderna de gran capacidad y diversificando la matriz energética. No hay cómo confundir los temas. Reitero, este no es un problema político y no es un problema que podemos seguir manejando, rogando que haya lluvia y haciendo ahorros cuando no la hay. Esa no es la forma de tomar decisiones en un sector importante del quehacer ecuatoriano. Aquí necesitamos mirar al futuro con inversión, con mantenimiento, con diversificación de la matriz energética y no como bomberos apagando fuegos y achacando pequeñas responsabilidades que no subsanarán el grosso del problema. Con estas consideraciones, cómo impulsar acciones que permitan primero analizar urgentemente, por ejemplo, el que el gobierno con su iniciativa y la participación del sector privado pudiera integrarse en lo que en algún momento se habló de una mesa técnica para la planificación estratégica al mediano y largo plazo. Nosotros hemos propuesto como Cámara de Comercio de Quito que se genere una mesa técnica, apolítica, que integre a los verdaderos conocedores del tema para hacer una propuesta de solución país. Y esto debe salir, y le insisto porque esto es importante, debe salir de un análisis y una valoración técnica, no política, no de pequeños intereses, sino de los grandes intereses del país para poder proyectar el sector al futuro con las garantías que los ecuatorianos requieren en este tema. No podemos seguir minimizando el problema ni podemos seguir pensando que siempre producto del estiaje. Es producto del estiaje porque no tenemos alternativas. Si tuviéramos las alternativas, el peso del estiaje sería muchísimo menos representativo y no tendría las consecuencias que tiene hoy. Se necesita una planificación técnica con un marco legal que acompañe con la información pertinente y con un compromiso de país de no oponerse ni a las inversiones ni a los mantenimientos que esto requerirá. Provenga la inversión de donde proveeca. Para quienes debieran estar en esta mesa técnica para que haya un aporte y no sea el show especialmente de quienes aprovechan políticamente, más aún cuando estamos en este momento en un proceso electoral. He dicho en varias ocasiones en esta entrevista, este no es un tema técnico, este no es un tema político, perdón, este es un tema técnico. Nuevamente, si usted quiere hablar de una mesa técnica, no tiene paralelismo con la política. La política, el marco legal tiene que ser el resultado, no puede ser el origen. En la mesa técnica deben estar los conocedores de la materia, única y exclusivamente los conocedores, locales e internacionales de la materia. ¿Y el gobierno debiera tomar la iniciativa para que sea el que convoque a los diferentes actores? O el gobierno, o la academia, o los gremios, o todos juntos, es decir, este es un tema de corresponsabilidad a nivel nacional. Y yo le insisto a Miguel, el error profundo que ha cometido el Ecuador es siempre volver a politizar y querer asignar responsabilidad al gobierno de turno. Este es un tema del país. Y este es un tema que ha sido mal manejado durante 20 o 30 años. Dejemos la política, no volvamos al análisis de que el gobierno de turno es el único responsable, porque eso nos lleva siempre al fracaso. Aquí tenemos que asumir una responsabilidad de país, donde todos los actores de país deben estar comprometidos, porque además todos somos víctimas cuando los resultados no se dan. Si acaso es el gobierno el único, la víctima aquí. Todos somos víctimas. Entonces, debemos desprendernos de ese lenguaje obsoleto, de politizar y de echar culpas a los políticos, y debemos asumir nuestra responsabilidad de hacer una propuesta técnica, pedirle a la Asamblea que acompañe esa propuesta técnica con un marco normativo que permita la inversión necesaria y avanzar desprendidos de los pequeños intereses de las agendas políticas y no vincularle con un año electoral, si este es un problema los próximos cientos de años. No tiene nada que ver con la coyuntura política. No manejemos esta conversación en términos políticos. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta, el eco que han tenido ante esta propuesta que usted formula de una mesa técnica independiente para una planificación estratégica a largo plazo? Yo creo que todo el mundo es consciente de que esa es la única solución. No existe otra. Estamos viendo las consecuencias de todas las otras alternativas que se tomaron durante muchos años. Las decisiones de cómo invertir, de cómo mantener, o de cómo no invertir, o de a quién prohibirle la inversión, o de a quién facultarle la inversión. Todo ese conjunto de decisiones nos han llevado al desastre que vivimos hoy. Si no hacemos algo diferente, volveremos a perpetuar el desastre. Es momento de hacer las cosas de otra forma. Por eso decía doña Mónica Geller, ¿ha habido algún eco, alguna respuesta de lo que ustedes están proponiendo? ¿Comprometer a los otros sectores industriales, a los sectores de la producción, a la pequeña industria? Es decir, ¿cómo comprometer para empujar esto? Nuevamente le insisto, este es un tema que debe contarlo con la participación de todos, María. El sector privado está haciendo su parte, el sector privado está proponiendo que lo hagamos. Evidentemente estamos comprometidos. Si la propuesta surge de nuestro seno, es porque estamos comprometidos. Ahora necesitamos la respuesta de los otros sectores para poder conformar de manera urgente esta mesa técnica y hacer una propuesta que debe caer en el seno de la Asamblea de manera urgente para que el cambio normativo se dé de manera inmediata y podamos arrancar con una propuesta diferente de inversión lo más rápido posible. Claro, mientras esto ocurre, para encontrar unas soluciones al mediano y largo plazo, hay que enfrentar la coyuntura. Este miércoles, el gobierno ha anunciado este fin de semana un corte de ocho horas, un corte general de veintidós horas del miércoles a seis horas del jueves, con el argumento de adelantar mantenimientos de septiembre a una noche en el sistema de transmisión y redes de distribución. Si no se asume el problema, vamos a seguir con estas suspensiones inevitables. Es que cuando no hay energía, no hay. Es decir, no, hay paliativos, hay barcazas que estamos esperando con ansias lleguen al Ecuador, se pueden bombardear nubes, hay algunas soluciones que son paliativos, es decir, es la aspirina para el dolor, pero no cura el cáncer. Nosotros tenemos una enfermedad grave. Ecuador es un país enfermo de cáncer. Y si la conversación vuelve a ser qué tipo de aspirina le damos al país, nunca, nunca solucionaremos el problema de fondo. Efectivamente hay unos cortes anunciados. Por supuesto que a nadie le agradan los cortes de luz. Esa es la consecuencia de estar gravemente enfermos. Yo agradezco en esta ocasión que es planificado, que hay un anuncio. Eso nos permite por lo menos planificar y evitar algunos daños que suelen producirse cuando los cortes no son planificados. Yo reconozco que la intención, como dice el comunicado, es hacer mantenimiento porque se necesita hacer mantenimiento. Parte del problema que tiene el Ecuador es que no ha habido mantenimiento de las centrales. Pero, por supuesto, como le digo, este es un tema que no se puede ver así, que molesta el síntoma de la enfermedad, sin duda alguna, sin duda alguna. Nos duele el síntoma de la enfermedad. Que sin duda alguna tenemos que tomar una aspirina para el dolor, por supuesto. Pero que tenemos que curar la enfermedad de fondo, ese es el tema importante. Bueno, hasta curar la enfermedad de fondo, estamos abocados a la contratación de barcazas, cómo lograr que esto permita por lo menos aportar en algo y paliar estas necesidades. Usted decía también el bombardeo de nubes, vemos que otros países lo están haciendo, sin embargo no hemos visto una acción en ese sentido todavía en el país. Yo quiero hacerle notar un par de datos que son relevantes. El Ecuador parte en enero primero con un déficit energético en su presupuesto. Esto que lo tengamos claro, y ese déficit energético se subsana regularmente con la compra a Colombia. Colombia ha suspendido su proveeduría porque también tiene estiaje, pero no podemos estar confundidos. El sector energético parte el año con un déficit, siempre, todos los años. Ese es problema uno. Problema dos, el sector energético está subsidiado, y nuevamente es una conversación que hay que tener. Las tarifas, lo que se conoce en el Ecuador como la tarifa de la dignidad, y en general la operación del tema eléctrico está subsidiado. Entonces, aquí hay muchísimo que analizar y muchísimo que entender. Usted me habla de contratar barcazas, le digo sí, entiendo, he visto los comunicados, entiendo que hay una barcaza turca que está contratada y que está en camino, pero nuevamente, si el déficit son mil megavatios al año y una barcaza le da doscientos, seguimos teniendo un déficit independientemente del estiaje. A eso agreguen el tema del estiaje, agreguen la suspensión de la proveeduría de Colombia, y tenemos un desastre. Nuevamente, es que la conversación tiene que ser inteligente y técnica. Seguimos hablando de pequeñeces cuando el problema es enorme. Claro, la desesperación hace que una administración de turno tenga que evitar los cortes de energía, que son inevitables por no haber trabajado durante décadas para tener una sólida infraestructura que permita afrontar precisamente las emergencias. Si no hay eso. Pero es que no es un tema de emergencias, eso es lo que le digo. Este es un tema de que el año es como el déficit del Estado, como el déficit presupuestario. El Ecuador empieza su año fiscal planificando con déficit. Lo mismo le pasa al Ecuador en el tema energético. Aquí sabemos que la capacidad instalada así estuviese al pelo y funcionando perfectamente. Y si lloviera y si todo lo demás, de todas maneras hay déficit que se subsana con compra a Colombia. Entonces, tenemos que partir de entender qué infraestructura tenemos, si nos alcanza y para qué nos alcanza, cuánto es el faltante y después cuáles son los posibles contingentes dentro de esa infraestructura, como el tema del estiarje. Y en función de eso hay que recomponer toda la matriz energética. Hay que hacer inversión porque la que tenemos no alcanza. Inclusive, cuando no llueve, no alcanza. Cuando llueve, no alcanza. Peor cuando no llueve. Por eso yo le insisto, no más de la conversación política. Esta es una conversación técnica. Lo grave de no tomar medidas ya, medidas estructurales, simplemente como usted ha señalado, doña Mónica Geller, cada año se complica la situación. Solo para mencionar un dato, el déficit de generación creció el año pasado, era de cuatrocientos sesenta y cinco megavatios, y este año se proyecta mil megavatios. Si no se toman ya, urgentemente, ¿qué hacemos? El déficit es mil megavatios, se lo acabo de mencionar, el déficit es mil megavatios. Llueva o no llueva. Entonces, el problema es, mientras todos querramos mantener esta conversación otra vez en el gobierno de turno y en la emergencia, nunca tendremos solución al problema. Esta conversación no se puede llevar así, Mario. Miguel, perdóneme. Sí. Esta es una conversación que se debe llevar de una manera diferente, inteligentemente, profesionalmente, técnicamente, con la información, con la data, y no con las posturas simples y superficiales de culpar a los políticos de turno. Eso no nos lleva a nada. Bueno, en parte, en parte son culpables, ¿no? Decía la Asamblea Nacional que aprobó la ley, no más apagones. Y para el ciudadano común, dice, eso no solucionó. Es decir, aquí hay una situación compartida, efectivamente, la Asamblea Nacional, de forma ineludible, el gobierno nacional, el sector privado, la academia, la ciudadanía, y también los gobiernos locales. Hay una corresponsabilidad de todos estos sectores. Lo hemos dicho varias veces en esta entrevista. Todos los sectores de la sociedad tienen que poner su cuota aparte porque el problema es tan grave y tan estructural que si no se soluciona desde la raíz, cada vez será peor y no mejor. Bueno, confiamos que se instale lo que usted ha sugerido, una mesa técnica independiente para una planificación estratégica a largo plazo. Es hora de empezar lo que no se ha hecho y lo único que vemos es el represamiento del problema con su complicación e incluso el incremento del déficit de generación eléctrica en el Ecuador. A doña Mónica Geller, presidenta de la Cámara de Comercio de Chiquito, muy amable. No, gracias a usted, Miguel, siempre es un gusto su programa. Muchas gracias. Siete cincuenta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta Inés Alarcón y la pretendida sanción por presunta falta grave en la Asamblea Nacional. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Riva de Neira a la búsqueda de la verdad. Esto es Ixa Informa por Ixa FM. Los radares están para cuidarte, no para multarte. Con esas palabras el ministro de transporte y obras pública, Roberto Luque, clausuró un radar de velocidad en la vía Machala-Pasaje, en la parroquia La Pelea. Luque argumentó que muchos radares han sido instalados sin criterios técnicos y con el principal objetivo de recaudar fondos en lugar de mejorar la seguridad vial. Destacó problemas con la mala instalación en curvas o pendientes, errores de calibración.